Alerta antifascista. Una fuerza neoliberal. Una fuerza que se sitúa al margen de los valores constitucionales. La constitución del 78. La única constitución auspiciada y tutelada por fascistas. Fuera de los valores constitucionales. Todo su programa, ya tengo aquí un resumen, es un programa de extrema derecha. Hacer un frente antifascista. Una fuerza neoliberal. Impedir que la extrema derecha vuelva al gobierno en España. Combate que nos compete a los socialistas. A lo mejor la impresión de votar. Todo su programa, ya tengo aquí un resumen, es un programa de extrema derecha. Una fuerza neoliberal. Impedir que la extrema derecha vuelva al gobierno en España. Combate que nos compete a los socialistas. Margen de los valores constitucionales. A lo mejor les dejan de votar. Tres jinetes del apocalipsis ultra. Subrayar lo que ha dicho el compañero Porfanaro. Rivera, Casado y Abascal. Esa extrema derecha comparando a la extrema derecha. Yo de extrema derecha a la extrema derecha que la extrema derecha... Que Vox es verdad. La extrema derecha es un discurso xenófobo que justifica la violencia de la mujer. Con la extrema derecha o a los votos de la extrema derecha que lo digan. El discurso que ha hecho usted aquí. Está planteando a Vox. De que la extrema derecha sea aquí emergida. Es más propio de un fascista. Impedir que la extrema derecha vuelva al gobierno en España. Es más propio de un fascista. Está planteando a Vox. El discurso que ha hecho usted aquí. Que de un demócrata. Toca organizarse fuera de los valores constitucionales. Quieren construir... Reforzar el patriarcado y construir una España que básicamente solo le funcione al hombre blanco católico. Pablo Casado, Albert Rivera, Bolsonaro y Vox. Está planteando a Vox. Lo que corre peligro es la democracia. ¿A lo mejor nos dejamos de votar? ¡Vaya! El país y la vamos a estudiar. Subrayar lo que ha dicho el compañero Pablo en este momento. Y a la Carolina que ha dicho el compañero Pablo en España. Y a la noche! ¡A la noche! Y a la noche!